Aprovechando que este fin de semana no hay ningún partido de los cuadrangulares finales, debido a los conciertos que se van a realizar en la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá y de paso la inauguración de la Copa del Mundo, Camilo Md les va a hacer una actualización completa de todos los fichajes, salidas y rumores que han revelado hasta el momento los equipos colombianos para la Liga Best Play del 2023. Pero antes de continuar con este noticiero, quiero contarles algo que a los fanáticos de los videojuegos les va a encantar. Estoy hablando de Top Eleven, sí, un juegazo que se hizo popular hace ya varios años y que durante los últimos meses se volvió a ser viral. Pero hoy no vengo a contarte en sí que es Top Eleven porque sé que la mayoría ya lo conoce y lo juega. Hoy quiero avisarles a todos los que ya tienen el juego del nuevo evento que habrá en Top Eleven en el cual podrás llevarte muchos premios. Penalty Clash es un evento especial que se llevará a cabo entre el 17 y el 26 de noviembre y del 13 al 18 de diciembre en el cual puedes representar a tu país y jugar contra otros muchos jugadores en todo el mundo. En el evento de Penalty Clash tú controlas tanto al pateador como al portero, tira penaltis para ganar e intenta salvar a tu equipo de los penaltis del oponente. Pero en este evento no solo vas a ayudar a que tu país suba en la tabla de posición general sino que también vas a poder sumar puntos individualmente. Es así, como te decía al inicio, en este evento especial de Top Eleven los mejores jugadores van a participar por grandes recompensas. Para mí de por sí, Top Eleven ya era un juegazo y ya lo tenía descargado pero con este nuevo evento me parece que ya no hay excusas para que tú todavía no lo tengas. Si tú al igual que Camilo MD quieres participar en este gran evento de Penalty Clash te dejaré el link para que descargues totalmente gratis. Top Eleven en la descripción. Arrancamos con la más reciente y a la vez más sorpresiva. Julio Avelino Comezaña salió por décima vez del Junior de Barranquilla. Lastimosamente sus declaraciones sobre el nivel del equipo habrían sido la razón principal por la cual fue despedido. Asimismo en el Junior de Barranquilla se confirmó el día de hoy que Arturo Reyes es un nuevo entrenador hasta finalizar este campeonato. Ya que el próximo campeonato en teoría estarían buscando otro entrenador y el que más ha sonado hasta el momento es Lionel Álvarez a pesar de que el mismo Lionel en su última rueda de prensa aseguró que por ahora solo tiene cabeza para Águilas Doradas. El Bolillo Gómez volvió al fútbol colombiano. Este recordado entrenador tendrá una nueva oportunidad para dirigir luego de haber pasado por Independiente en Egin y haber quedado campeón de la Copa Colombia ahora será encargado de dirigir al equipo de Dairo Moreno. Santiago Mele, portero uruguayo que estuvo en la prelista de Uruguay para la Copa del Mundo interesa bastante a las directivas del Deportivo Cali y del Junior de Barranquilla las cuales han tenido buenas experiencias recientes con porteros uruguayos. Jean Colorado es nuevo jugador del Unión Magdalena. Este jugador llega procedente del Cortuloa pero no es el único jugador del Cortuloa que sale del equipo del Valle para seguir en la Liga Belplay sino que también el volante Juan Manuel Valencia sería nuevo jugador del Deportes Tolima. Desde la ciudad de Medellín se asegura que Daniel Londoño sería nuevo jugador del equipo poderoso procedente de Migado. Entre ambas instituciones se han dado varios fichajes en los últimos años y este podría ser uno más. El volante exatlético nacional Alexander Mejía uno de los máximos referentes del equipo de Erdolaga estaría muy cerca de fichar por el Envigado. Según han comentado varias personas cercanas al entorno de este gran referente nacional al no poder continuar en el equipo de Erdolaga le gustaría seguir en el fútbol colombiano y en la región antioqueña. El delantero del Carabobo de Venezuela, Kevin Viveros estaría muy cerca de llegar al Deportivo Cali. En varios medios de comunicación se asegura que entre ambos equipos ya habría un acuerdo de palabra. Pero este no sería el único Kevin que llegaría al equipo azucarero sino que también Kevin Riascos actualmente en el Deportivo Pasto habría sido pedido directamente por Jorge Luis Pinto. Duve Riascos, un buen delantero actualmente en seguro de la equidad ya habría recibido dos propuestas para ir a jugar a Atlético Nacional y a Independiente Medellín. El patronato de Argentina, equipo que va a disputar la Copa Libertadores del año 2023 ya estaría en negociaciones con el Alianza Petrolera para quedarse con los servicios del volante Kevin Londoño. Felipe Aguirre actualmente en Montevideo Wanderers de Uruguay sería el nuevo jugador de Atlético Nacional para la próxima temporada. Este defensor central es canterano del equipo paisa. Hablando de fichajes ya confirmados de delanteros en el fútbol colombiano tenemos que hablar de Brian Hill que llegó al Deportivo Lima procedente Alianza Petrolera y de Francisco da Costa brasileño que llegó a Atlético Nacional procedente del Bolívar de Bolivia. El volante del Unión Magdalena, Roberto Hinojosa, está muy cerca de ser nuevo jugador del Junior de Barranquilla. Según han comentado varios periodistas, este volante que destacó bastante en el equipo ciclón ha llamado la atención no solamente del Junior sino también de muchos otros equipos. El delantero de la equidad, Pablo Zaba, que fue uno de los más destacados durante la última temporada interesa bastante a las directivas tanto del Junior como de Independiente Medellín. Según han informado varios periodistas antioqueños, Aulio Oliveros, actualmente en Águilas Doradas uno de los jugadores más destacados del equipo estaría en carpeta del Fluminense de Brasil. El Watford de Inglaterra como ya es costumbre estaría muy interesado en fichar a algunos jugadores jóvenes del fútbol colombiano. Los dos jugadores que más llaman la atención del equipo inglés serían Johan Torres de Santa Fe y Andrés Gómez de Millonarios. Rodrigo Ureña, Joandri Orozco y Andrés Ibargüen no continúan en el Deportes de Lima. Los tres jugadores ya fueron oficializados como bajas para el equipo pijao. Hablando de este último, Andrés Ibargüen se habla bastante de que su salida del Tolima se debe a que ya tiene negociaciones con dos equipos colombianos, Atlético Nacional, que es el que más fuerza tiene, y el Deportivo Cali. Alianza Petrolera hace ya algunas semanas confirmó la salida de siete jugadores. Brian Fernández, Daniel Moreno, Estefano Arango, Juan Camilo Morales, Richard Rentería, Santiago Ruiz y Sneijder Guevara. Mientras que Jaguárez de Córdoba confirmó la salida de doce jugadores. Pablo Mina, Iván Escarpeta, Harold Gómez, Juan Mancilla, Joao Rodríguez, Duván Biafara, Henry Castillo, Juan Giraldo, John Altamiranda y Harlin Quintero. Y asimismo, como salen muchos jugadores de Jaguárez, han confirmado también su nuevo entrenador. Estamos hablando de nada más y nada menos que el profesor Carlos El Pizzi Restrepo, quien se venía desempeñando como entrenador de Atlético Nacional en la última temporada. Independiente Medellín confirmó el día de hoy viernes la salida de dos jugadores al fútbol bogotano. Estamos hablando del defensa central Didier Bueno y el volante Jessy Díaz. Ambos han pasado en condición de préstamo a la equidad. El delantero Fernando Uribe no continuará en Juno de Barranquilla para la próxima temporada y ya se habla de tres posibles equipos que quisieran contratarlo. De esos tres, el único que ya presentó una propuesta formal es Independiente Medellín. Alejandro Bárbaro, Brian Córdoba y Diego Valdés no continuarán más en el Once Caldas. Los tres jugadores han finalizado su préstamo y volverán a sus equipos. Este último, Diego Valdés, volverá a Independiente Santa Fe junto a otros dos canteranos que estuvieron de préstamo en el Valle de Upar. Estamos hablando del portero Omar Rodríguez y el defensa David Ramírez. En América de Cali se habla mucho de la posible salida de José Graterol. El portero venezolano que ha tenido buenas y malas temporadas en el equipo, al parecer no continuaría la próxima temporada y ya se habla de un posible reemplazo. En este caso, un viejo conocido como lo es Neto Volpi, portero brasileño que ya salió campeón con el América en el 2019. Según comentó el presidente de Patriota Boyacá, Christian Barrios, uno de los mejores jugadores de la campaña de Patriotas en el último semestre, saldría como agente libre del equipo y llegaría a la América de Cali. El problema de esta contratación es que, según comentó el presidente, Christian Barrios va a la América de Cali a pesar de que él se formó acá, pero se fue libre ya que a espaldas de lo correcto le dañaron la cabeza, como es costumbre de los rojos. Así pasó también con Oscar Cabezas. Hablando de la América de Cali, uno de los jugadores más destacados de esta última temporada con Alexander Guimaraes es Daniel Mosquera, jugador de 23 años que, según comentó el periodista Felipe Sierra, ya ha recibido dos ofertas, una de un equipo brasileño y la otra de la MLS. Y para finalizar con esta actualización, a 18 de noviembre de fichajes, salidas y rumores del fútbol colombiano, te cuento que la novela entre Leonardo Castro y Millonarios todavía está vigente. El equipo embajador trató de fichar a este jugador a mitad de año, pero no lo consiguió. A pesar de esto, Leonardo Castro siempre ha dicho que no le cierra las puertas a Millonarios, y en los últimos días ya son varios los periodistas que han afirmado que las negociaciones todavía siguen en pie. Pero así como algunos salen a decir que sí hay negociaciones, que han hablado con familiares, con conocidos y que esto es verdad, también han salido muchos otros periodistas a decir que esto es falso. Así que hasta el momento simplemente lo dejaremos como un rumor. Así que para finalizar con este noticiero Camilo M de especial fichajes, salidas y rumores, quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿Qué jugador les gustaría que llegara a su equipo el próximo año? ¿Y qué jugador por el contrario te gustaría que saliera de tu equipo? Me encantaría que me dejaran sus opiniones acá en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video.